... Venga, pues empieza entonces un poco. Oye, Oriol, nuestra generación nos va a tocar o nos ha tocado una labor ingente de transformar empresas, instituciones, etc. Tú has tenido un montón de experiencia en lo que es hacer que una organización funcione mejor, cambie, etc. ¿Qué has aprendido en estos años de transformar empresas? Mira, yo lo primero es que me parece chocante que el liderazgo sea un tema tan importante, tan hablado, que parece que todo está inventado, digamos, y que haya tantas empresas, la mayoría de hecho que las ves y que están, digamos, no mal lideradas en que sea el líder malo, sino que no ves que haya una fluidez de las ideas. Para mí el principio de todo es tener un propósito, es decir, cómo podemos generar en una organización un concepto de propósito, de tener un proyecto claro, de una idea a la que todos conozcamos y todos podamos ir a una a conseguirla. Y hay tantas empresas que tú preguntas, ¿dónde vas? ¿Qué quieres ser dentro de cinco años? Y no te saben responder exactamente, ¿no? Cota de mercado o tal, pero no qué quieren ser, ¿no? El tema es interesante porque también yo mi experiencia es que los modelos agotan con una cierta frecuencia. O sea, lo que ha funcionado bien, pues durante un cierto tiempo, no sé, yo a veces utilizo el número de siete años como necesidad de reinventarse porque los modelos acaban haciendo caducos, ¿no? Por tanto, esa necesidad también de tener claridad de cuál es el siguiente paso, cuál es la siguiente estación, cuál es de alguna forma también, pues el siguiente desafío. Efectivamente, muchas veces faltan las empresas y te encuentras con gente inteligente, pero que trabajan en entornos que no son sanos. Y no son sanos en el sentido de que no propician lo mejor en las conductas de las personas. Y en cierta forma genera, pues digamos, esas conductas disfuncionales que al final la suma de las partes no te sale un total bueno, ¿no? ¿Hay también qué experiencia tiene eso? Bueno, para mí empieza siguiendo un poco con el tema del propósito, ¿no? Es decir, yo creo que es muy difícil generar conductas o que no se generen conductas disfuncionales si no se tiene un sentido de propósito claro, ¿no? Y me gusta mucho lo de la siguiente estación porque realmente no existe el... O sea, si todo lo enfocamos a un punto final muy lejano, no... Tiene que ser algo relativamente a corto plazo una siguiente estación en la que todos podamos trabajar para conseguirla y a partir de ahí otro paso, ¿no? Pero es verdad que cuando no hay este propósito claro, cuando no hay el sentido de que todos sabemos dónde queremos ir pero que sea una cosa muy simple, muy clara, muy corta, ¿no? Que también está en otra cosa. Hay muchas visiones, digamos, que son... Que se olvidan cuando estás leyendo, ¿no? Esa es una cosa que todo el mundo entienda muy claro y entonces es el primer paso. Hay otros, pero para intentar que no se generen conductas disfuncionales por lo menos, ¿no? ¡Bien! ¡Gracias!